Bueno, pues vamos a darnos un último baile, tú si puedes... Yo te dejo, que ya he cogido pareja. Hasta ahora mismo, Paloma. Hasta ahora. Criatura, ¿te has perdido? Ven con nosotras y te ayudaremos a encontrar el camino de vuelta. Es raro. Yo me siento un poco extraño en este cuento. Es como si faltara la chica de la peli. Pero aquí yo solía hablar de series, así que me entretendré pensando en algunos títulos que veremos en 2018. Y lo primero que me viene a la cabeza es La Peste. Una serie de Movistar dirigida por Alberto Rodríguez y que trata de un hombre buscando la solución a unos crímenes sucedidos en la Sevilla del siglo XVI. La Peste relata con sutil potencia la emergencia del renacimiento. Quiero proponer un brindis, por Dios, que está en todas partes. En las calles y en las plazas. En las encrucijadas de los caminos y en las puertas de las ciudades. En las joyas de las mujeres hermosas. Y en las blasfemias de los hombres. En los campanarios. Nada de lo humano le es ajeno. Nada de lo divino le es extraño. Todo es Dios. La Peste. Lo sé porque he visto los dos primeros capítulos. Es un thriller y una serie histórica. Contada con la maestría que le es habitual, el director Alberto Rodríguez le toma el pulso al humanismo naciente. Una epidemia de peste se ha extendido por todas partes y ha llegado a Sevilla. Donde el personaje Mateo, que está interpretado magnífica y arrolladoramente por Pablo Morirero. Por encargo de la Inquisición, Mateo, le va la vida en ello, busca al autor de unos crímenes diabólicos. Y como un Philip Marlock hijotesco, Mateo investiga en una Sevilla donde se mezcla el arriba con el abajo. Donde se remuelven nobles con pícaros, prelados con prostitutas, ladrones con conversos, judíos, moros y cristianos. Lo poco que he visto de la peste me hace augurar lo mejor. Y entre lo mejor que espero encontrar en 2018, tiene un citro privilegiado, el cuento de la criada. Ustedes, niñas, serán los líderes de los judíos y sus hijas barricas barricas. Ustedes barricas barricas para ellos. ¡Oh! ¡Estás tan feliz! ¡Tás privilegiada! La primera temporada de Handmaid's Tale me pareció insuperable y no veo el momento de volver con la conmovedora Offred, con la enorme actriz Elizabeth Moss, luchando por sobrevivir en la tiranía patriarcal de este cuento de la criada, basado en la novela feminista de la canadiense Margaret Atwood. Todo es sobrecogedor en el cuento de la criada, donde las mujeres están solo al servicio de los comandantes, hombres amo que además de esposas necesitan concubinas y capturan esclavas sexuales para procrear. El cuento de la criada es un relato de horror tan minucioso que nos hace pensar en cuánta barbarie, manifiesta o latente tenemos en este presente nuestro. Y también espero, como agua de mayo, ese fenomenal thriller con humor negro que se llama Fargo. No veo el momento de que llegue la excelentísima traducción de la célebre película de los hermanos Cohen para la tele que ha hecho Noah Hawley. Las historias de Fargo suceden en ese imposible territorio de Minnesota, donde el bien y el mal caminan de la mano, donde se confunden la inteligencia con la estupidez subgrina. Espero ansioso la cuarta temporada de Fargo, como ha habido espero también la cuarta temporada de Better Call Saul, con el fantástico Bob Odenkirk, encarnando al trapizón de abogado Saul Goodman. Este duelo entre hermanos que se quieren y se maltratan es una explosión de talento, con un humor tan fino que hasta duele. Y acabé el año comenzando a ver Borgoña, una miniserie histórica austríaca que trata de la unión forzada entre María de Borgoña y Maximiliano I de Augsburgo, emperador del sacro imperio romano. Y Borgoña me ha parecido muy buena. Y me como las uñas esperando los rigurosos estrenos de El alienista con David Brühl, Mosaic, una nueva producción de Steven Soderbergh con la exuberante Sharon Stone, y heridas abiertas basada en la novela de Gillian Flynn o Here and Know, lo nuevo de Alan Boll. Y ahora me acuerdo también de documentales futuros. Él me llamó Malala. Él me llamó Malala es un documental de los Emiratos Árabes, dirigido por Davis Guggenheim, y que trata sobre la activista patikistaní Malala Yousafzai, ganadora del Premio Nobel de la Paz. Malala es una chica que sobrevivió al ataque feroz de los talibanes y este documental cuenta su historia. Y en Netflix estoy viendo cosas estupendas como Chasing Train, un fabuloso documental dirigido por John Seinfeld y que nos trae de vuelta al majestuoso mundo creativo del jazzista John Coltrane. Y a punto de empezar estoy dos series de documentales que parecen simétricas en lo antitético. Real Detective, que nos pone delante de unos polis reales que cuentan el caso del asesino más malo con el que se han topado en su carrera. Y The Confession Tapes, que nos sitúa al lado de condenados forzados a confesar lo que no cometieron. Así que el trabajo se acumula en 2018. Y The Confession Tapes de developing Athe. I'm so tired of paying these dues. Yes, Lord. Everybody knows I'm moaning. Yes, Lord. Lord, I try, really and truly try To find some relief, find some relief Lord, I spend plenty of days tonight ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.